Bienvenidos a la sección 2D Discover Bienvenidos a la sección 2D Discover Bienvenidos a la sección 2D Discover Estamos en Arafalcon en la sección 2D Discover en el teatro de Israel como podéis apreciar en este vídeo tengo piernas en la cabina justo porque este teatro las trae ya agregadas pero bueno nosotros vamos a centrarnos en lo que nos toca hoy que va a ser hablar del panel de backup del UFC el cual tenemos aquí a la izquierda lo podemos observar ahí lo tenemos enfocado y como podéis ver básicamente es una frecuencia os recuerdo que sólo tenemos un backup un panel de reserva del UHF del VHF de Víctor no hay paneles de reserva, así que en caso de fallo sólo podemos comunicarnos a través de Uniform aquí como podéis observar empezamos una pequeña lista que no tiene mucha definición pero que nos daría las frecuencias de los presets que tenemos en el sistema desde aquí a la derecha aquí tenemos un 6 que con el rotatorio de su derecha lo iríamos cambiando como podéis observar aquí entonces estas son las frecuencias que vendrían aquí escritas en Falcon por defecto estas frecuencias son estáticas no se pueden editar en cabina no se pueden editar en el DTE a día de hoy en BMS 4.33 pero en el avión real en el avión real es una chapa por debajo dependiendo del modelo que tengamos aquí en este panel va a tener unas opciones aquí en Falcon no se puede levantar pero este modelo tiene un conector para conectarlo a otro sistema electrónico que lo configuraría con el control de la frecuencia el control de la frecuencia todo eso a través de un software automáticamente más rápido más fácil también tendría un interruptor del SLEC que es en caso de que estés comunicando con tierra pues se entiende que es para el sonido de interferencias que más tenía un 0-SLEC con su posición OFF y ON y en ON eliminaría toda la información sensible como el Word of the Day y además tenía un botón de OAD en principio como he leído el procedimiento se entiende que con ese botón meteríamos la frecuencia la debemos meter aquí porque no tiene ninguna consola o sea no tiene números para escribir ahí la meteríamos aquí y dándole a LOAD se cargaría en el canal seleccionado pasaría a ser el preset bueno pues una vez explicado esta parte de aquí vamos a la siguiente aquí vemos el display que nos muestra la frecuencia que tenemos seleccionada a la izquierda tenemos el botón de test que lo que nos va a hacer al pulsarlo va a ser probar todos los displays que tenemos vale podría ser escribiendo un número 8 suele ser la prueba que es el símbolo que más texto contiene por así decirlo pero bueno las pruebas pueden variar o eso depende de cómo sea este sistema pero nos daría una prueba en las luces lo que sería fácil de implementar pero bueno hay que tener en cuenta que una vez pulsamos este botón se nos queda en el modo test y para volverlo al modo normal hay que darle al botón de status que nos mostraría el estado actual de la radio la frecuencia que tiene el canal seleccionado deciros que en Falcon las frecuencias del 1 al 20 del 1 al 19 están prefijadas no se pueden editar como se ha dicho y en el avión real la idea es del 1 al 15 son frecuencias y del 15 hasta el 19 incluido serían canales de World of the Day que son los canales que por ejemplo también hay un botón que es para introducir el World of the Day luego el siguiente en la línea de rotatorios clic izquierdo aumenta 25 y clic derecho disminuye y el resto es para seleccionar la frecuencia la cual luego veremos que hay que indicar si queremos usar esta frecuencia o la frecuencia preseleccionada del canal 19 que tengo ahora mismo como podéis ver frecuencia máxima 3999 75 y aquí el último rotatorio nos cambia 2-3 también podría cambiarnos a la opción de A que tiene arriba esto es una letra A que eso nos va a meter en un modo anti-jamming ¿vale? sabéis que el jamming es las contrariedades electrónicas para bloquear frecuencias pues se entiende que esto es un tipo de... no es infranqueable porque no todo es o sea, no es invencible o sea, no porque pongas anti-jamming no te van a hacer jamming simplemente vas a dificultar más pero es para evitar que tus comunicaciones sean interferidas ¿vale? luego hay aquí hay un bug porque esto es una mezcla de paneles ¿vale? este panel si le tomamos tal y como está diseñado en esta cabina aquí tenemos una T y aquí tenemos una T ¿vale? pues la T de este rotatorio sobra con respecto al panel real ¿vale? porque lo que hace esta T en el panel antiguo es lo que hace esta T en el panel moderno así que luego cuando os explique este interruptor ya os comentaré lo que hace la T y va a ser la T en los dos mismos sitios ¿vale? va a hacer lo mismo bueno el siguiente rotatorio veis que tiene la función de apagado de main, bot y adf ¿vale? solo funcionan off, man, bot adf no está implementado BMS 4.33 la función de off simplemente apaga la radio y la función man y voz evidentemente la radio está activada siempre y cuando tengamos el COM1 que lo tenemos aquí detrás aquí debajo ves lo he apagado siempre y cuando lo tenga encendido y aquí he descubierto otro bug que se me ha quedado ahí el 9 que se ve bueno pues cosas que pasan así se descubren los bugs tocando así que enciendo la radio y ahí lo tenemos activado entonces tiene que estar en conjunción el volumen del panel audio 1 con este sistema para que esté energizado ¿vale? en MAN lo que va a funcionar que se me queda el ratón pillado en MAN lo que va a hacer es que solo funcione la frecuencia que metes manualmente ¿vale? perdón la frecuencia que sintonizas o sea, no hablo de frecuencia hablo de canal hablo de las dos cosas ¿vale? de lo que introduzcas aquí solo vas a escuchar y vas a hablar por la frecuencia o el canal que has puesto ¿vale? luego os explico cómo se cambia de canal preseleccionado a frecuencia y en BOT lo que va a hacer es que tú puedes escuchar y hablar tanto por el canal que has seleccionado o la frecuencia que tengas seleccionada dependiendo que tengas activado y aparte que es lo que agrega el bot vas a escuchar la frecuencia de guardia ¿vale? el ward que antes siempre confundo yo con ground pues aquí escuchas guardia y aparte puedes hablar por tu frecuencia y escuchar tu frecuencia si no quisieras escuchar guardia lo pondrías en MAN simplemente y ADF que no está funcional en BMS no me acuerdo las siglas exactamente que significan pero los que tengáis el DCS A10 o cualquier cosa de DCS o otros simuladores el ADF sonará creo que la A es Automatic Direction Finder ¿vale? o sea, es un para así decirlo para encontrar una dirección basándolos en frecuencias de radio ¿vale? esto jugaría acorde el HSD ahí tendríamos el HSD no, el HSI perdón vale, que el HSD es el del MFD y el HSI es el instrumento aquí abajo en el HSI pues se podría poner este modo y podríamos sería como el TACAN por así decirlo pero no sabríamos la distancia simplemente sabríamos un rumbo hacia esa frecuencia ¿vale? sería un modo de navegación ya bastante degradado como se empezó a navegar al principio de los tiempos pero bueno luego el botón de volumen en BMS funciona con respecto a otra cosa a lo que es en la vida real en la vida real va a ser el volumen ¿vale? para no ser el volumen de esta radio pues va a ser el volumen aunque entiendo que algo tiene que ver el volumen anterior ya que le energiza ¿vale? así que no sé si habrá una diferencia que este sea el volumen de guardia y este sea el volumen de la radio principal pero bueno la cuestión es que va a subir y bajar el volumen pero en Falcon BMS la función que vais a tener es balance balance entre las comunicaciones humano y las comunicaciones inteligencia artificial ¿vale? ¿a qué me refiero? muchas veces os ha pasado que el AWACS no se calla porque está dando mucha información y a los humanos que os hablan por IVC no los escucháis porque hablan muy bajito ¿vale? pues con esto vas a poder balancear hacia donde quieres que aumente el audio o sea si le das clic izquierdo por ejemplo va a aumentar el el audio del humano entonces vas a escuchar más fácilmente al humano y al IA le vas a escuchar más suave que te quiere lo contrario pues al revés ¿vale? es simplemente eso para intentar hacer sobresaltar a uno de otro luego el último rotatorio que nos queda veis que tenemos man preset y guardia aquí sí funcionan los tres aquí es por donde queremos hablar ¿vale? hablar y escuchar en el caso de de manual vamos a hablar y escuchar por la frecuencia que hemos introducido manualmente con los rotatorios en caso de preset vamos a hablar y escuchar a través del canal que hemos introducido por el preset preseleccionado y por guard nos va a permitir que hablemos por el canal de guardia recordar que el canal de guardia no se preselecciona o sea es un canal preseleccionado que no se modifica entonces no podemos modificarlo así que simplemente sería hablar por el de guardia y esto en bms nos va a servir para hablar a todo el mundo en todos los bandos por ejemplo evidentemente siempre que estemos en el mismo servidor de IVC luego los siguientes dos interruptores que nos quedan vamos a ir por el más fácil que tenemos el escletch que está en off y en on vale simplemente es el escletch solo tiene dos posiciones en off evidentemente está apagado y en on está activado recordar que el escletch es un filtro de la comunicación que lo que nos va a hacer es quitar los ruidos de fondo vale de fondo no me refiero a los gatos que están maullando detrás del hablante sino de un ruido persistente una interferencia persistente que haya en esa frecuencia para que no esté constantemente escuchando el ruido que suele haber de las radios vale si lo apagásemos por ejemplo si escucháramos muy bajo al a quien nos habla podríamos apagarlo le escucharíamos más alto pero también escucharíamos las interferencias vale así que es un poco parado que nos sirve recordar que es un filtro que lo que nos hace es elevar por así decirlo el nivel de volumen en el que se nos transmiten las cosas hasta que no llegue a cierto volumen no se nos transmite algo vale porque a volúmenes más bajos hay siempre un ruido en la radio y luego el botón que os decía de la T que está duplicada en este panel lo cual es un bug está aquí realmente en este panel en la vida real este panel aquí no tiene T la tiene aquí en la función T lo que va a hacer tanto los que tienen en el rotatorio como los que tienen este interruptor es una pulsación momentánea y lo que va a permitir es que durante el siguiente minuto según hemos pulsado se acepte el word of the day vale que es el word of the day por así decirlo es el código del half quick para como una contraseña vale para que podamos todos comunicarnos básicamente es una contraseña para poder acceder a ese tipo de comunicación vale evidentemente el word of the day va a venir con una sincronización del reloj entiendo porque el que hace el half quick half quick no codifica la radio no comprime datos no coge y encripta las cosas para que sea difícil desencryptar sino lo que hace es cambios de frecuencia se emitiendo en esta frecuencia y cada 3 segundos por ejemplo cambio 10 niveles más arriba 10 hercios o lo que sea y luego otra abajo tal con respecto a las 7 horas punto 05 de mi reloj entonces le mando esa hora a todo el mundo y ya jugamos todos con el word of the day que se haya introducido con esa clave y listo vale luego en el ton va a ser muy parecido pero aquí la cuestión es que nosotros estamos dando word of the day nosotros somos quien damos el word of the day lo configuraríamos en el canal que fuera vale con el botón lo haz vale y al pulsar el botón se va a producir un tono hay que decir que una vez que pulsamos el botón hacia la parte de ton se cortan las comunicaciones vale o sea tú estás hablando le das a ton tiene preferencia la emisión de ton con el word of the day y estas cosas que por lo que sea le ha dado a te para aceptar el word of the day y le das a ton en esos 60 segundos que hay para aceptar el word of the day también tiene preferencia el ton o sea siempre tiene preferencia nuestra word of the day para emitirla vale evidentemente el resto de pilotos les traje el comunicado oye que voy a enviar una word of the day para que ellos activen la T para poder aceptar ese word of the day vale y esto es todo lo que hay en la radio creo que no se me olvida nada y si se me olvida pues nada espero que no sea importante vale yo creo que os he dicho todo lo voy a cargar de aquí pues nada eh recordaros que siempre tendréis el foro para preguntar o si no o si no comentarios me dejáis ahí a a suscribirse un like comentario y si os puedo ayudar lo que sea os ayudaré creo que se me olvida algo no sé tengo esa sensación de cuando se te olvida algo no sé no sé bueno si me olvida algo ya os lo dejaré escrito en el video mientras lo maqueto y tal y si no pues será que no sé estoy raro así que sin más me despido un saludo y hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo